El fútbol. El fútbol es una locura. Tratar de definirlo es una locura. Recuerdo tener... no sé cuánto tenía. Habíamos regresado de Santiago, de Chile. Mi padre había terminado un MBA en la Universidad de Chile. Lo que fue el programa precursor del MBA en la Universidad de Chile, por supuesto, en aquel entonces era una maestría en administración de empresas. Mi padre había terminado en la Católica, había hecho dos carreras. Se había recibido de administrador de empresas y de contador público en la Católica de Lima. Y regresábamos de Chile después de dos años y pico. Vivíamos en Las Condes, en Santiago. Y de ahí regresamos a Miraflores, en Recavarre y Berlín. Y de ahí pasamos a la ciudad de Quito, a una villa militar, ¿ok? Y recuerdo pegarle a la pelota. Tenía, no sé, tenía cinco o seis años. Y le pegaba a una pelota. Habíamos visto el Mundial de México en Santiago. Con invitados chilenos que mi padre había invitado de la Universidad de Chile. Nunca lo había olvidado. Blanco y negro. ¿Qué cosa había olvidado? Solamente asistían 16 equipos. Y estuvimos en México 70, ¿no? Mira, le volteamos el partido a Bulgaria, perdimos 4-2 con Brasil. Y jugó Pelé. ¡Qué locura, mío! Jugó Pelé. Locuras inolvidables, inolvidables. Anyway, yo era muy chiquito, pero recuerdo ver gente que... Ahí que se agolpaba al costado del televisor, Blanco y negro en Santiago. Son cosas inolvidables, ¿ok? Pero recuerdo pegarle a una pelota. Tenía cinco o seis años en la Villa Militar de Iquitos. Este... Donde yo comencé a jugar tennis, cosa curiosa. Y le pegaba una pelota y venía mi hermano Ito y nos juntábamos. Ito tenía cuatro años y le pegábamos a la pelota. Era una suerte de un pequeño reducto eléctrico y que no tenía una puerta. Y yo me preguntaba, ¿por qué no tiene una puerta? Y es que no tenía una puerta porque te metías ahí y te electrocutabas. Era un incendio que se vio militario, ¿cómo miren ustedes? Así que, recuerdo que esos son mis inicios en el fútbol, ¿ok? Y entonces el fútbol es una locura. Y cuando hablamos de locura, hablamos de una selección que además es una locura, que es nuestra selección de la Videna. Y cuando hablamos de la Videna, hablamos de que no la puede manejar cualquier técnico. El técnico que maneje la Videna tiene que hacer en inglés, se dice, right fit, ¿ok? Y el único que yo veo, si Gareca no renovara con la selección, ¿qué es lo que pienso primero de la renovación de Gareca? Gareca es adorado por todos nosotros. Le vamos a estar agradecidos por el resto de nuestras vidas de aquella eternidad, Gareca. Es que a Gareca no se le puede reprochar absolutamente nada, ¿ok? Nada, nada de nada, de nada. Pero creo que está cansado. Creo que está cansado. Y cuando una persona se cansa, es momento de dar un paso al costado, de tirar para adelante hacia otra selección, agarrar otra selección de repente. No lo veo mucho en el África, ¿ok? Yo a Gareca lo veo por ahí en Europa, por ahí en una selección sudamericana. Después de Perú, tendría que haber sido la selección chilena. Colombia, sí puede ser Colombia. No, no sé, no lo veo. No lo veo en Centroamérica, además que sea México, o agarrar la selección americana, o Canadá, donde le pongan buena guita, digo. Una selección europea, Gareca podría agarrar Italia, donde se siente identificado por su familia, podría agarrar cualquier selección de los Balcanes, donde no encuentre tantas barreras. Bueno, ahí encontraría barreras comunicacionales, ¿no? Pero siempre hay un interno. No sé, no estoy seguro si... Gareca siempre va a ser el right fit para la selección peruana, ¿ok? Pero yo pienso que está un poquito agotado. Es una observación, si los digo, como psicólogo, como fanático de esta locura llamada del fútbol. Yo sigo jugando, tengo 56 años, pero sigo jugando a la pelota, le sigo pegando a la pelota. Tengo fractura a la clavícula, ya me estoy recuperando. Al tenis vuelvo esta semana y al fútbol vuelvo, Dios mediante, estoy volviendo en dos o tres meses, ¿ok? Ya los chicos me están llamando, Miguel, ¿qué pasa? Pues ya te recuperaste, no te recuperaste, cómo va esa fractura. Me los encuentro por acá, en South Beach. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Por qué no regresas? Ya te recuperaste. En fin. Si no fuera Gareca. Si Gareca no renovara con la selección. Si Gareca no renovara con la Videna. Si Gareca no renovara con todo el pueblo peruano. Hay un solo técnico, ¿ok? Hay uno solo que yo lo anuncié hace, no sé, 18 meses. Menos de dos años, yo lo anuncié. Ex técnico de mi querido Racing Club, de la academia. El único que puede agarrar la selección. Es que hay muchos técnicos pululando por ahí. Es que no, es que Becaseche es el único técnico, Sebastián Becaseche, que podría agarrar la selección. Es que no hay otro, no hay otro, no hay otro. Es ese anillo que encaja perfecto. Este muchacho tiene toda la capacidad, toda la ascendencia, que necesita la Videna. Si tú a la Videna le colocas un técnico que no tiene la ascendencia y no imprime esa motivación, Cuevita no pone, no coloque esos pases, ¿ok? La Padula, no sé, la Padula es un juego europeo. Es un tema diferente. Pero los que han sido formados en el Perú necesitan un técnico como Becaseche. Becaseche reúne todas las condiciones, todas, 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 para ser el técnico de la selección peruana de fútbol. Si Gareca dijera, no sigo más. Es que no hay otro. Yo se los dije, no quiero decidir, no quiero regodearme de que fue el que lo anunció. Yo lo anuncié hace 18 meses. No es el único que pueda agarrar. Olvídense del cabezón reinoso. Por favor, el cabezón está para otro momento. Cuando Perú tenga ciertos laureles, ¿ok? Ya tuvimos un par de laureles, pero cuando recuperemos uno más, por ahí, una Copa América, por ahí, una clasificación directa al mundial. Entonces, por ahí podría venir más adelante el cabezón. No ahora. Ahora, este es el momento. Si Gareca dijera, no sigo más. Es el momento de Becaseche. Es el momento de Becaseche. Tendría que agarrar la selección. Tendría que agarrar. Yo lo conozco a este muchacho, lo he visto dirigir Racing, nuestro querido Racing Club. Es que no hay otro técnico que sea, lo voy a volver a repetir en inglés, el Rai Fit para la selección nacional de fútbol de Perú. Este Becaseche es que reúne todo, 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 para manejar a Cuevita, a Víncula. A todos, a todos, a todos, a todos nuestros grandes jugadores, nuestros queridos jugadores, de término medio, ¿ok? Nosotros no tenemos figuras internacionales. Es la verdad, es la verdad, hay que aceptarlo, es la verdad. Tapia es el que llegó más lejos. La Padula es italiano, es extranjero, peruano también, pero él viene de otra liga, ¿ok? De los nuestros, Tapia es el que después de Pizarro, no sé, Guerrero hace mucho tiempo que no juega en Europa, Barcel, siete años. Tapia es el que llegó más lejos. Sebastián Becaseche, yo sé por qué se los dije, se los dije hace año y medio, fue el primero y el único que lo anunció. No, es el único, el fútbol es una locura, ¿ok? Y si es una locura, tiene que entrar un técnico que es una locura y que entiende la locura del chocolate peruano y del fútbol peruano. Y porque si Perú no juega su fútbol, no llega al Mundial. Perú no puede jugar un fútbol alemán, no puede jugar un fútbol británico, no puede jugar un fútbol americano a los pelotazos. No puede jugar un fútbol fuerza como el venezolano, como el paraguayo. No puede ser la cátedra uruguaya, no puede jugar al contragolpe chileno, no tiene la dinámica brasilera, no tiene el oficio del toque colombiano. Nosotros somos la lotería loca del fútbol chocolate, no somos otra cosa que eso. Eso es lo que es Perú. Perú no es otra cosa que eso. Y Becaseche es el técnico y debe ser el técnico de la videna si es que Gareca dijera no sigo más. El más regrado, presente, arriba siempre arriba, José Quiñones. Viva el Perú, carajo. Los dejo, yo soy Miguel. Dios les bendiga.